El sismo, come on, yeah Mi sueño es más alto que todos los ascensores Los pisos más altos se vuelven menores Causando temblores, vecinos que lloren Mi oficio es hacerte volar en canciones Sí, bebé Mi oficio es hacerte volar en canciones Difícil acá cotizarme y valores El sismo es sinónimo a demoliciones Sí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y así hasta el once Me vino un ratito pa' el doce Buscando niveles que ni el diablo conoce Un pisos más, un pisos más, un pisos más, un pisos más, un pisos más Un pisos más, un pisos más, un pisos más, un pisos más, un pisos más Subiendo a buscar más misiones Las lunas y soles me quedan certísimas Haciendo que lloren, que lloren Buscando mejores aunque estén buenísimas Digo, un pisos más, 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 un pisos más Me probó y quedó rotísima Ven pa' que no estaba apta para estar con Isia Se animó y nos quemamos una delicia Ella es re sintética y quería estar loquísima Mi flow la drogó con lo natural Ella no comprende si está viendo una película Cogiendo en todas pases de una manera ridicular Las fotos del balcón en bola directo pa' el titular Ella tomando todo sin gesticular Haciendo los servicios tira una edición testicular Como señales de bluetooth se quiere vincular Buscando cómo cesará la aprobación de mi pulgar Sus ganas de tumbar el club sin titubear El fuego no la toca esta loca pareciera estar indifuga Un pisos más, 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 un pisos más Un pisos más, 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 un pisos más Subiendo a buscar más misión en la luna si solo me quedan certísimas Haciendo que llore y que lloren Buscando mejores aunque estén buenísimas Digo, un pisos más Lubricada sin ficcionar Parece una historia ficcional Ella actúa que se va a casar Primera dama del transnacional Que yo enamore no es intencional Aunque mis joyas no le queden mal Maldito y sismo es majestad Maldito y sismo y sus demoledores La fecha llegó, la flecha salió Pero con todos estos corazones Se sienten el poco el amor A un año de estas reuniones Museo de arte en renglones Mi rima, mi vida y la de mis productores Esto termina en la cima de zorra que al cielo Haciendo mansiones Un pisos más, un pisos más, un pisos más, un pisos más Un pisos más, un pisos más, un pisos más, un pisos más Un pisos más, un pisos más, un pisos más Subiendo a buscar más misión en la luna Y solo me quedan certísimas Haciendo que llore y que llore Buscando mejores aunque estén buenísimas Digo, un pisos más Un pisos más que buddy Un pisos más que gr THEANTE ¡Gracias!